El Getafe se llevó la segunda victoria de la ronda de 16avos de final de la Copa. Ya había ganado en la ida por 3 a 0 en el Coliseum Alfonso Pérez y lo hizo también en Ipurua. Segundo asalto y segundo triunfo del cuadro madrileño, muy enchufado en esta ronda, ante un Eibar que no dio la sensación que creyera demasiado en la remontada. De hecho, hubiera sido importante marcar el primer gol y no lo hizo. Aquí lo intentaba Javi Lara, pero la acababa sacando esa pelota el guardameta Codina. El intento por parte del Geta, el primero de marcar el 0 a 1, sería por parte del brasileño Naldo, que aprovecha el despeje del guardameta Irazusta para enviar un tiro seco que se va muy arriba. Con Pedro León ya como titular en este partido y con un Getafe dando muy buenas sensaciones. Sacó muchas veces de esquina el Eibar que intentó incluso acciones como esta de Ángel de Chilena. Ahí estamos viendo de nuevo el balón prolongado y como al final el cuero se va directamente a la grada. Pero el espectacular gol de Vigaray cerraría cualquier posibilidad ya de clasificación para el cuadro de Gais Cagaritano. Bueno, golazo de Carlos Vigaray, el defensa se va desde campo propio hacia adelante, prácticamente no hace ningún quiebro porque no lo necesita y solo al final hace un pequeño regate para meterse en el área. Aquí lo vemos y resolver con la derecha ajustando la pelota al palo. Un auténtico golazo de Vigaray que ponía el cómputo general de la eliminatoria con 4 a 0 y obligando al cuadro vasco a tener que hacer una remontada realmente escandalosa. Además, por si esto fuera poco, el Jeta conseguiría al filo del descanso el segundo gol. Antes acabamos de ver otra ocasión para el equipo de Cosmin contra y esta sería la jugada de Diego Castro y del 0 a 2. Excelente cómo se prepara el balón hacia la derecha para poder resolver el ex del Sporting y de esta manera poner ya la eliminatoria absolutamente encarrilada para el conjunto de Cosmin contra. Ahí lo vemos cómo se va perfectamente de Neco Bóveda y cómo busca el perfil de la derecha para poner Rosquita y marcar el segundo. De esta manera el Getafe cerraba el primer periodo aunque podía haber marcado un tercer gol con este balón que Pedro León acaba tirando entre los tres palos y que acaba sacando el guardameta Irazusta muy enfadado por tal y como estaban yendo las cosas de su equipo durante el primer periodo. Todavía en el primer tiempo, oportunidad para el cuadro Ibarres que acaba disparando a Abram a la izquierda de la portería del Jeta. Estamos ya en la segunda mitad. Se animó un poquito más el equipo de Gais Cagaritano. De hecho acabaría recortando distancias gracias al gol de Pio Bacari de penalti pero la eliminatoria ya estaba sentenciada para el Getafe sobre todo por el 3 a 0 de la ida. Ahora, aquí el colegiado del partido acabaría quitando penalti de Emiliano Velázquez sobre la entrada de Pio Bacari y sería el propio Pio Bacari el que acabaría resolviendo para anotar este 1 a 2. Gol de penalti en el minuto 10, quedaba mucho partido pero el Ibar ya no anotaría ninguno más y finalmente el Getafe se acabaría llevando la eliminatoria e incluso tuvo opciones para marcar el 1 a 3 desde la frontal del área Pedro León poniendo de nuevo en apuros al portero del Ibar que saca una excelente mano. El Jeta estuvo muy cómodo en todo el partido no solo marcó dos goles sino generó mucho peligro otra buena intervención del portero del Ibar con un tiro seco desde fuera y con el cuadro madrileño clasificándose al final para los octavos de final ganó también en el segundo partido en Ibar, Ibar 1, Getafe 2.